El presente trabajo se denomina actividad antielmítica en vivo de terpenos y aceites esenciales en pequeños rumiantes. Es presentado por el doctor Rafael Arturo Torres Fajardo y la doctora Rosa Isabel Higuera Piedraíta de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Los terpenos y aceites esenciales poseen un amplio espectro de actividades biológicas que pueden ser exploradas en las ciencias veterinarias. En este sentido, su uso ha sido propuesto como una estrategia para enfrentar las crecientes poblaciones de nematos gastrointestinales resistentes a los antielmíticos tradicionales. En la presente revisión analizamos 11 manuscritos científicos que mediante la utilización del enfoque en vivo evaluaron el potencial antielmítico de plantas ricas en terpenos o aceites esenciales en pequeños rumiantes. La especie ovina fue utilizada en el 81% de los trabajos. Brasil es el país que lidera esta línea de investigación, seguido de los Estados Unidos de América y la República de Benin. Todos los manuscritos analizados utilizaron la prueba de reducción del conteo fecal de huevos de nematos gastrointestinales, mientras que cinco manuscritos emplearon la metodología del test o prueba controlada. La actividad de las plantas ricas en terpenos y los aceites esenciales sobre la excreción de huevos de nematos gastrointestinales en las heces fue variable, reportándose valores que oscilaron desde un efecto nulo hasta un 97%. Dos trabajos reportaron una reducción en el tamaño de los nematos gastrointestinales machos adultos y la fecundidad de las hembras tras la administración de aceites esenciales. Resulta necesario generar más trabajos que se dirijan a entender las interacciones entre las plantas, sus metabolitos secundarios y los rumiantes que las consumen. Comprender dichas interacciones nos permitirá utilizar estos productos naturales como elementos que ayuden a mejorar la nutrición y la sanidad de ovinos y caprinos en diferentes sistemas productivos.